Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no superéme ya Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no superéme ya Yo sé que te vayas, sé que te mentí No quería ser mi amor Yo, un buen show, gracias papá, yo duré dos horas y media en tarima Oiga, oye, dos horas y media en tarima La gente le decía me voy, la gente pedía otro, otro Al final que todo salió super bien, los dueños estaban agradecidos, el público super eufórico Me monto en la guagua, nos vamos camino a la capital, Chori, el manager me dice Se paro aquí un momento de la discoteca Rosé, que el dueño de la disco quiere negociar lo que está conmigo Y también para que lo salude porque fue el que no compró el año pasado, el 31 de diciembre también fue el que no lo compró Y me paro ahí un momento, estoy hablando con un dueño de la discoteca Se paro una camioneta blanca 4x4 Me dice que baja el cristal Yo hablando con los dueños de la discoteca Rosé, yo bajo el cristal Saco un 38 cañón corto y una 9mm también Y me amenaza y me dice, tú no vas a subir a tarima Y yo, ¿quién es este hombre? Yo me quedé sorprendido y yo, ¿quién es este hombre? No sé quién es Ok, sube el cristal, no le paro a él, me dice el dueño de la discoteca, sube el cristal Se fue, bajo el cristal, porque se fue, sigo hablando con el dueño de la discoteca Caminando para la capital Me dice Chori, devuélvete que está don Miguel y te quiere saludar Le doy para atrás a la guagua Y cuando lo doy para atrás siento un peñón en la guagua Le doy como un puestazo, cuando miro por el retrovisor Veo a un coro Y ese coro tiene arma y empezaron a tirarle tiros a la guagua Porque yo me di cuenta ¿Quién fue el que tiró los tiros? Fue el mismo que se paró en la camioneta blanca Y me amenazó Y el mismo que sale en el video hablando En el video que está en toda la página Sí, en las redes Es el mismo señor Ayer porque yo me había dado cuenta de todo lo que estaba pasando Pero supuestamente Eran los dueños de la discoteca donde yo estaba cantando Celos de discoteca y querían pagar conmigo, ¿me entiendes? Sí, porque supuestamente se dice que tú tenías como dos compromisos Que primero te presentaste en uno Luego te iba a presentar en otra Que tenía inclusividad ¿Qué tan cierto es esto? En lo que circula en las redes sociales Yo no tenía dos compromisos Yo tenía que ser solo con ellos Y terminé con ellos ¿Y de dónde proviene esto? Dígame ¿Dónde tú crees que proviene esta situación? Que son los dueños de la discoteca donde estaba cantando Que querían que yo iba a subir a tarima En Rosé Ok Pero yo digo Si yo terminé un show Aunque tuviera esa fiesta ahí Yo creo que a ellos no le importa Ya te había cumplido con ellos Ok, ok ¿Se entiende? Yo cumplí con ellos Le hice un buen show Y me fui Fue de que me paré a hablar con los dueños de la discoteca Rosé Que querían comprar Querían comprarnos Una fiesta Y me devolví nada más saludar a Don Miguel Porque sabe cuando me devolví Porque no entran a tiro Dios mío Él dice El dueño El que tenía el arma Dice Yo le saqué un arma Yo no andaba en nada Secreto ¿Tienes información de la persona de la que estás hablando? ¿Y tienes interés en hacer, bueno Alguna denuncia pública con la Policía Nacional o algo? Porque pudo haber estado en peligro tu vida Y de las personas que trabajan contigo ¿Qué piensas hacer? Bueno, mira Tengo que hacerlo porque Si fue con esa mente Y son dueños de discoteca No sé cuáles le envidias que le tienen a la otra No sé cuáles Si se llevan mal Pero yo creo que nosotros no podemos pagar con eso Los artistas Porque ellos tienen Entre ellos los dueños de la discoteca Claro ¿Me entiendes? Y mi compromiso era con ellos Y yo cumplí con ellos Y me fui En ningún momento yo iba cantando Pero Si Si me hubiera dado la gana Y subió a la discoteca Yo hubiera subido Porque ellos Les cumplía a ellos ¿Me entiendes? Sí Y yo creo que tengo que hacer la denuncia Porque no sé No sé en qué mente tienen No sé qué mente tienen para mí Y yo vuelvo No pasa Francisco de Macorís Porque a mí me gusta El cante en esa tierra Y todo el mundo lo sabe Qué bueno que llamaste Y si Y si te fijas En un video que subía De la fiesta que tuve con ellos Yo creo que tuve a la gente Como están brincando Con la mano arriba Y volviendo Todo supe bien Y yo no Y no sé por qué A esa gente Se le metió eso A la cabeza Y el mismo que está hablando El mismo que está en En todas las páginas Fue el mismo Que agarró el arma Y empezó a tirar Tiro como un loco Bueno Ya por último ¿La guagua recibió algún daño? Bueno Tiene una marca En el bombe de atrás De los acompañantes Que andaban con ellos O sea que hay daños Envueltos en esto O sea que hay que buscar La manera de resarcir Y de pagar esta situación Gracias por llamar Gracias Mira Gracias a ustedes Y feliz año querido Feliz año Igual